Cabrera tira un pelotazo largo, pierna zurda, marca de fondo para Pequenol sacando la Girgai el rebote le queda otra vez a Cabrera, le pega mal, de cabeza la va sacando de fondo el equipo defensor a través de Pérez, rebotó la pelota, viene a buscar la valiente, gana de cabeza García entrevero la media cancha, nadie la baja, el pase largo hacia delante ahora en la posición de Elisari la corre a buscar Balboa, marca bien y la tira afuera, Menose, lateral a otro la forma de defensor Sporting, centro izquierdo, el suelo en ataque va a sacar el lateral rápidamente Cabrera, deja la pena para Pérez que deja la pena para Cabrera lateral a favor del equipo defensor, estamos en el minuto 7 de la segunda parte 0 a 0 el partido entre Pequenol y Defensor, lo mirás como podés, lo escuchás por Internacional va a sacar Cabrera lateral, la pelota viene para que la tenga Valiente Valiente, pierna zurda, habilitó, pintado, le prende el arco, pintado, oh, Cardoso de rebote, Balboa, gol gol, gol, gol de defensor Sporting gol de defensor gol de defensor Que es la fortuna carneta Y es en todo el defensor Peñarol 0 Defensor Sporting 1 Ernesto Ortiz abrió la cuenta Defensor Vale o no vale Vale o no vale Vale o no vale Vale Muy bien Y creo que se pone bien en ventaja Defensor porque arrancó Mucho mejor el segundo tiempo Un segundo tiempo en el de Peñarol Todavía no encontró una sola Jugada armada en 8 minutos De juego y ya está perdiendo 1 a 0 Y un jugador que no le ha rendido Hoy a Peñarol que no ha aparecido Que la única jugada de ataque En la que arranca Abel Hernández Queda solo es Kevin Mendes Por lo tanto repasemos el banco de suplente Porque me parece que esta vez Darío Rodríguez ya no podría Demorar los cambios Y el Pato Sánchez parece ser el hombre Que debería ingresar Vamos a ver que pasa Pasa a ganar Defensor Sporting 1 a 0 Frente al equipo de Peñarol En el campeón del siglo Leonardo Escudero Leó El mérito de Juan de Dios Pintado de buscar Con un remate Envenenado La poca fortuna O el error Si usted quiere De Thiago Cardoso Que intenta Embolsar la pelota El remate de Pintado Da rebote Queda solito Para recoger la pelota De cabeza El goleador Rocky Balboa Un golpe al mentón En principio En favor del Violeta Gana defensor 1 a 0 Con el error O con la falta de fortuna De Thiago Cardoso Señoras y señores Amigos y amigas De Radio Internacional Líder En audiencia deportiva Vas a ganar La viola En el campeón del siglo Mario Rizomario Y como siempre Y hoy no es la excepción El que levanta la mano Pidiendo Opsa Y es el que está habilitando A todo el campeón del siglo Un buen gol El goleador Bien ubicado Esperando la pelota sucia Thiago Cardoso Cambia la pelota Para Girgrey Pelotazo largo Seleante del artiguense Marca en el fondo De cabeza Muy bien Bocelli El rebote queda defensor Pase largo Seleante de Freitas A correr A buscar esa pelota En zona de ataque Elisari Y no va a llegar Tampoco valiente Lateral Out La favor del equipo De Peñarol Zona central del campo De juego Minuto 22 Casi 23 Va saliendo Peñarol García cambió la pelota Para Lucas Hernández Que de primera tiró Seleante para Valentín Rodríguez Valentín cambió la pelota Para el Seba La tiene el cerebro El Seba tiró Pelotazo largo De pie derecha La punta derecha La va llevando Aguirre Grae Quiere sacar la marca Del jugador valiente No puede La tira afuera Valiente Lateral A favor del Peñarol Saca rápidamente Aguirre Grae La pelota viene Para el Seba Rodríguez De este para Sarabia Otra vez el Seba La pelota viene Para Abel Abel para Sebastián Va para Areso Areso al medio La saca de fondo La defensa A través de Bocelli Afuera Otro lateral A favor del equipo De Peñarol Saca rápidamente La pelota Aguirre Grae Venía el pase Para el Seba Rodríguez La tira afuera De cualquier manera Valiente Otro lateral A favor del Peñarol Saca Aguirre Grae Viene el pase Para el Seba Rodríguez El Seba Rodríguez De pierna azul La tiró al medio Le queda García Centro de García Al área La saca la defensa Le queda Hernández Pego horizontal El cabezazo Gol Le ha dicho Gol De Peñarol Gol Gol De Peñarol Areso Acrobática La definición De Lucas Hernández De volea En el aire La pelota Besol horizontal Y le quedó Justita 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 Para la cabeza De Areso Que la mandó Al fondo Del arco Empata Peñarol Ahora Peñarol Y defensor Sporting 1 a 1 El gol De Matías Areso En su regreso Ernesto Ortiz La verdad Que la acrobacia Que hizo en el aire Lucas Hernández Fue fantástica No lo esperaba nadie Ningún defensa Y mucho menos El arquero De defensor Que bien le vino Areso A anotar Ese gol Para recuperar Su capacidad Goleadora Y el partido Comienza a tener La incertidumbre Del resultado Lo que lo hace Naturalmente Atractivo Señoras y señores Ahora el partido Está 1 a 1 Leonardo Escudero Leo Primero decir Que el Seba Rodríguez Agarró la pelota La movió De un lado Al otro Apareció Dale vos Ataca Peñarol La pelota Larga Buscando Areso Puede definir Tiró Dufur 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 Le cerró El ángulo De tiro Matías Areso Era el segundo Gol de Peñarol De contragolpe Se salvó Defensor Areso Otra vez Exigiendo Dentro del área Del equipo Violeta Leo Le decía Que apareció El Seba Rodríguez Agarró la pelota Comenzó a mandar Comenzó a mover Los hilos Futbolísticos De Peñarol En ofensiva La pelota Derivó Después de que Restó la defensa Violeta Hacia los pies Del futbolista Lucas Hernández Que le pegó Que le pegó Un zapatazo Que el palo El horizontal Le dijo Que no Y Arezzo En posición De goleador La empuja Para poner El partido 1 a 1 Y en la recarga Lo tuvo Arezzo Ataca Peñarol El remate Seba Rodríguez Se salvó De milagro Defensor El córner Bien efectuado Por Sebastián Rodríguez El cabezazo De Arezzo Y contra el parante Apareció Abel Y no llegó Para empujarla Se salvó De milagro Defensor Peñarol Buscando El segundo Mario Muy cerca Peñarol De dar vuelta Al partido Golpe De nocao El empate De Arezzo Para los Violetas Que ahora Están groggy Dentro del campo De juego El partido Está 1 a 1 Nace el contra Golpe De Peñarol Se vienen Dos cambios El defensor Navarro Y Rodríguez Rodríguez Toca la pelota Para Arezzo El centro De Arezzo Al área Buscando a Rack Estaba en zona De ataque Rechaza Pintado El rebote Le queda a Peñarol Valentín La tira Para el Seba Rodríguez A las puertas Del área El Seba Piso la pelota La tiró cortita Va para Rack Está atacando Otra vez Valentín Engachoso Se gobierna Marca de Los Santos Centro al área Anunciado La saca Rocha De cabeza La complementa Y la saca Valiente El rebote Le queda a Peñarol La tiene Lucas Hernández Hernández Para Guirre Grae Sigue Niña de fondo Sector derecho Sigue Centro al área Abierto Salta Rack De cabeza Al medio Cabezazo Gol Abel Gol De Peñarol De Peñarol Y dale, dale El corazón Gol De Peñarol Y le gritan con locura Abel Hernández Se te abrió el arco Negro Te lo vengo diciendo Abel 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 Seguí comiendo asado Papá ¿Para qué te vas a querer Ir a comer arroz En China? Seguí acá Peñarol Te necesita Te quiere el 23 Abel Dos cabezazos Dentro del área Es gol La vieja premisa Dice presente Rack se la jugó Dentro del área Habilitó Abel Que eligió Donde colocar La pelota Con el oficio De goleador Peñarol Dos Defensor Uno Abel Hernández El gol Ernesto Ortiz Ernesto Y no hizo Bajo ningún Concepto Volver Rack A la defensa Acá me quedo Porque el negocio Está dentro del área Si tendría razón Que le da La pelota Servida Para que Abel Hernández En gran momento De vuelta Al partido Ponga Peñarol Arriba En el partido Y en la anual Para pasar a ganar Dos a uno ¿Cuánto hace Que no daba vuelta Un partido Peñarol Contra un rival De jerarquía Como defensor ¿Cuánto hace? Señoras y señores Ahora Peñarol Pasa a ganar Dos a uno Minuto 44 Segundo Tiempo ya Leonardo Escudero Leo Me aburrí De decirle Si juegan Con un delantero De área Referencia De área Hay que tirarle La pelota Que resuelva A él Como pueda En el primer tiempo Lo buscaron Solo una vez En el segundo Varias veces Y así Empezó A evitar Abel Hernández Como ahora Que logra Marcar el gol Y poner a Peñarol Dos a uno Si es joya Mario Rizzo Mario Dos a uno Peguel Bien En un mismo partido Se le abre el arco Areso Que bien lo merecía Hace rato Y la joya Hernández Sigue marcando Presencia Con el arco Abierto Lo único Que hay que esperar Es que Menchenko No entre al área Para no repetir Lo del Francino Porque vivimos Tu pasión Porque el sentimiento Del fútbol Está en tu radio Otra manera De hacer radio Otra manera De transmitir El fútbol Relatos Andrés Cuello Núñez